Empresarios y Coparmex exigen sanciones a funcionarios de la pasada administración para de este modo evitar la impunidad. Alcaldía y Coparmex reafirman que no se puede permitir que la ciudad sea botín de un grupo que actúa de manera dolosa. El presidente local de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, remarcó que no se puede permitir violentar al Estado de Derecho y que la ciudad, así como el Estado de San Luis Potosí, sea entregado nuevamente como botín político a grupos de poder, económicos, políticos o incluso de la delincuencia. Por su parte, el presidente municipal, Javier Nava, insistió en que no se puede quedar sin castigo la actuación facciosa, dolosa y hasta delincuencial, que es evidente y clara por parte de los que estuvieron al frente de la pasada administración, quienes además permitieron una afectación superior a los mil millones de pesos. Yo digo, nos van a hacer a nosotros juicio político por una situación como la que se plantea y van a dejar fuera a los que acabaron con el patrimonio de los potosinos. Y en este caso es la actuación de una policía que no tuvo ni siquiera una instrucción directa por parte de ninguno de nosotros en la administración. Ese es el rasero, digamos, esa es la balanza en donde hay una afectación de más de mil millones de pesos. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Villar.